¡Suscríbete! 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 Gracias queridos amigos, la verdad es que estamos muy contentos con que estemos presentes para finalizar esta noche tan linda, nuevamente aquí en tercera vez en el festival así que estamos muy contentos, vamos a seguir eh, vamos Seguimos cantando, vamos a ver con el Riconte, si ustedes no hay presente los amigos Riconte Chabrero, también en el segundo momento Arriba Jesús, arreglo Jesús, Amorenos ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. ¡Suscríbete y activa vídeos! Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ay, ¿qué quieres convencer? Que tú y yo Somos pasados Ya me enteré Eso ya me voy Como el mundo te crees Estás ahí con esta mesa No me ves Vas a ver Otro, otro al lado No me vas a llorar A qué piensas Que vas a engañar ¿Qué pasa? Sabes que eres Mi otra vida No olvídate De ser perdón Y repítale Que yo soy mejor Que no le despliezo Con el corazón Eres mía Soy la mía Y eres mi mujer Eres el peguero Y me quita Que ya no existo No, que me caiga 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 ¡Suena! ¡Suena!